La verdad no me gusta ese muñeco que has comprado. Me lo han regalado, es totalmente diferente. ¿Y quién te lo regalo? Bueno la verdad, llego en un paquete sin nombre y sin ninguna nota. ¿Sabes qué? Mejor vamos a ver el muñeco. Está bien. ¿Dónde está el muñeco? Está seguro que lo has dejado aquí. Sí, muy seguro, lo deje aquí en la mañana. Es muy extraño que no esté y no creo que sea un animatrónico movible. Ashk, solo eso faltaba. Tendré que buscarlo. Bueno, yo me tengo que ir a trabajar, te veré en la noche. Noche. Muy bien, cuídate. Oh, me está sonando el teléfono. Hola, hola, hola. ¿Quién habla? Tengo que decirte que no me gustan las bromas telefónicas. Olvídenlo, tengo cosas más importantes que hacer. Bueno, a buscar ese muñeco. El teléfono. Oh, ahí está. Hola, soy Chucky y seré tu amigo hasta el final. Bueno, te dejaré aquí ya que tengo otras cosas que hacer, además que solo eres un simple muñeco que podría pasar. No entiendo, porque el muñeco tiene esas cicatrices, se habrá roto en el envío, no lo sé, no lo sé, creo que iré a dormir. Por fin ese idiota se fue a dormir, necesito una maldita arma. Vaya, 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 ¿qué hay debajo de la cama? Un arma, ¿eh? ¿Te gusta jugar sucio y gordo? Veamos si funciona. Sí, funciona muy bien, ahora te mataré a balazos, gordo. Se me antoja un poco de agua. Mierda, mierda. Que, na, mi imaginación ataca de nuevo. Bien, juguemos sucio. Eh, hola, ¿qué hace? Pero que... Lo sé, lo sé, resumamos, soy un muñeco poseído, mi nombre es, Charles Lee Ray, y estoy aquí porque tú tienes algo que me pertenece para que cambie mi cuerpo de una maldita vez. ¿Y cuál es? Ja 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 ja, no te entrometerás en mis asuntos.